Decomisamos, el juez de falta dio la orden de decomisar y dio la orden de destrucción de esos caños escapes que no son reglamentarios. Entonces vamos a proceder a destruirlos, ¿para qué? Para que no quede como que el municipio los vende, como que el municipio los entrega a esa persona para que lo vuelvan a poner. Entonces, esta medida es de alguna manera dar a conocer publicidad de los actos de gobierno para que la sociedad tome conciencia, el ciudadano común y el padre que concede al hijo un caño escape que no es reglamentario y que es ruidoso y que perturba la tranquilidad de la sociedad, tome conciencia de que ese caño escape va a ser decomisado, va a ser destruido y va a gastar dinero en algo que no va a ser de utilidad. Es una responsabilidad de todos, ¿no es cierto? Me parece que del comerciante, del hijo, del padre, ¿no es cierto? Y del Estado. Por supuesto, el Estado no puede delegar la responsabilidad, la tiene que asumir. Yo creo que el tránsito lo hacemos entre todos, digamos, de alguna manera yo estuve en alguna oportunidad como jefe de tránsito y necesito la colaboración de la gente. La gente es la que demanda y la gente es la que tiene que colaborar, digamos. Lamentablemente es una cuestión de responsabilidad y de compromiso con el otro. En la medida de que yo no me comprometa para no perjudicar a los demás, esto, el Estado tiene el rol de control y de cuidado, pero hasta ahí no más. O sea, yo puedo multar, yo puedo secuestrar, puedo sancionar, pero nada más. O sea, la mejora estaría yo creo que en la educación y en el compromiso de cada uno. O sea, si yo quiero estacionar en doble fila porque me es cómodo y perjudico al otro que dejó el auto al lado y tiene que salir porque necesita salir y no puede porque está el auto al lado, es no pensar en el otro y pensar en mí y en el beneficio personal e individual. Entonces, de esa manera no estoy colaborando. Si yo le permito a mi hijo conducir un vehículo sin licencia de conducir, estoy asumiendo la responsabilidad civil de los daños y perjuicios que pueda ocasionar por el hipotético caso que tenga un accidente. Esa responsabilidad obviamente la va a tener el padre, pero el municipio también tiene la responsabilidad de controlar de que no sucede el accidente. Entonces, tengo que pararlo, no dejar de transitarlo. Digamos, es una responsabilidad conjunta en la cual obviamente nosotros necesitamos la colaboración de ese papá. En la medida de que el papá colabore, vamos a tener menos trabajo. Seguro, seguro. Entonces, por lo tanto, cuando se secuestran por ruidos molestos, la persona tiene que llevar el caño de escape que corresponde porque ese, el otro, es destruido. Exacto. Nosotros vamos a dar a conocer y dar a publicidad lo que se está haciendo para que piense el papá o la persona que es mayor y que quiere ponerle un caño de escape que no es reglamentario. La propia ley de tránsito establece en su artículo 48 que el caño de escape tiene que ser reglamentario. Nosotros, independientemente de la ley de tránsito, existe una ordenanza sobre ruidos molestos y que también se podría aplicar cualquiera de las dos normas. Solamente que para el inspector de tránsito tener que demostrar que es un ruido molesto es mucho más tedioso que citar la ley de tránsito que establece que el caño de escape tiene que ser reglamentario. Entonces, por una u otra manera, podemos redactar el acta y serían actas válidas y que no estarían viciadas de nulidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!